En un día de sol, te conocí, verano feliz, porque te vi Pues mi alma estaba vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida, sin amor Bajo el sol, bajo el sol, floreció nuestro amor Junto al día ayer, yo te besé, en verano fue, y yo te amé En mi vida, ya no estoy solo, soy el dueño de tu amor No estaré nunca más solo, por tu amor Para mí, para ti, es tan lindo vivir Iquicia Retro, Get One En un día de sol, te conocí, verano feliz, porque te vi Pues mi alma estaba vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida, sin amor Bajo el sol, bajo el sol, floreció nuestro amor No estará vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida, sin amor No estará vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida, sin amor